El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Ahora vamos a presentar a Jaheib Tariq from New York Taxi Worker Alliance. Estamos todos unidos y tenemos que estar juntos. ¿Se va a dar peso, un cuara? ¿Lo que puedan dar? Necesitamos para causa, para el movimiento. Recuerden que tenemos gastos para cubrir y necesitamos, por favor, la solidaridad. Necesitamos un poco de dinero extra para los gastos que tenemos. $1.10, $1.00, $1.000. Por favor, cuando vean los boletos, pongan algo en ellos. Gracias. Vamos a volver a 7th Street y 5th Avenue. Quienes que quieran llamar, por favor, vengan al frente. ¡Primero de mayo! ¡Sí se puede! 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 Ahora con ustedes, una compañera ecuatoriana, Fanny Guadalupe, de la Centralia Volta. Creando, creando ECODEP para las bases nuestras, para las bases que hoy necesita más que nunca la fuerza. Compañeras y compañeros todos aquí, hoy esta ley de Arizona, que está en contra de todos los migrantes, nos ha hecho revivir más que nunca nuestro corazón. Todos estamos aquí y el mundo entero para decir, basta ya esta ley. Hoy, todo el mundo le va a nombrar a esta, a esta gobernadora, que es una persona no grata para el mundo, porque ha violado los derechos humanos. ¡Polco! ¡Arizona! ¡La gente de Manhattan, de Brooklyn, de Queen, de Brown! ¡Una bulla a la gente de Brown! ¡Una bulla a la gente de Manhattan! ¡Una bulla a la gente de Brooklyn! ¡Una bulla a la gente de Queen! ¡Una bulla a la gente de Portland Island! ¡Una! ¡Una bulla a la gente de Portland Island! ¡Una bulla a la gente de Portland Island! y todo este pueblo que se encuentra aquí. ¡Todos ustedes nos vamos a ver pronto en la lucha y en la batalla! Que alrededor de 25 mil personas participaron hoy día, en esta gran marcha, por la legalización. ahora un mexicano de México Juan Romero es del grupo Main Road hay latidas ¿a dónde está? ¿a qué tal Otelgo? eso, eso hay que demostrarle a Obama y a su gobierno que estamos presentes que si nosotros no son nada nada, nada nosotros somos los trabajadores somos los luchadores somos la gente que día a día aunque pasen sus leyes estamos luchando ¿por qué? por nuestras familias en México, Guatemala, Latinoamérica que constituimos una raza unida una misma raza desde México hasta Argentina desde África hasta Asia somos uno ¿y qué somos? somos todos todos somos humanos todos no hay diferencia no hay ninguna diferencia el gobernador de Arizona no es mejor que yo tiene cinco dedos diez dedos diez dos pies una nariz dos ojos igual que yo no es mejor que yo no es mejor que yo y yo estoy aquí demostrándole que aunque soy documentado voy a recibirme como médico y voy a proseguir voy a seguir por mi gente por mi gente por mi gente por el futuro por los niños hay que meterles en la idea de los niños no hay que meterles miedo porque no hay que tener miedo a nadie nos deportan como decimos regresamos y brincamos y brincamos esta bandera no nos va a aguantar no nos va a aguantar somos una misma raza y con este mensaje les dejo que aunque en la vida muchas cosas son gratis no todos apreciamos su valor y aunque en el día hay más luz que oscuridad afortunadamente en la vida hay más tiempo que vida gracias ¡Viva el pueblo! ¡Viva México! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva el pueblo de los Estados Unidos! ¡Viva el pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Ay! ¿Cómo que hay unos criminales que los policías no hacen nada pero sí solamente hay unas personas inmigrantes que solamente quieren hacer una mejor vida un esfuerzo para sus hijos y todo ¡Viva México y todos los latinos! ¡Viva México! ¡Viva México! Ok, ladies and gentlemen my name is Colin Roach I spent two years and three months in immigration detention in Texas It is very important to understand that many of the detainees in detention right now stems from criminal convictions and like myself many of those convictions were fabricated by prosecution in collaboration with their own public defenders ok at this present time I have an immigration boot on my feet I'm monitored everywhere I go I'm scheduled to be removed on March May 12 ok I went to Albany to file a criminal complaint against the former ADA who fabricated the conviction against me and that triggered ICE to pretty much spearhead an expeditious removal of myself from this country so it's very important to understand though we have our brothers and sisters who are undocumented and have our support many of us who are already documented are rotting away in detention facilities based on fabricated convictions and being sold out by our own public defenders so remember that it's very important ok thank you first of all I want to announce please if you want to help to bring all this team to our offices please come here if you can help us we want to thank you and why people are forced to leave their home countries without a choice and that root cause is U.S. imperialism as a Filipina I am proud to help build the anti-imperialist movement here in the belly of the U.S. imperialist beast because the Philippine movement is probably the oldest and longest running anti-imperialist movement in the world and Biden is the center it is the political center of the national democratic movement in the Philippines I don't know cease up immigrants there are slaves in this country there are slaves capitalism feeds off of slave labor it always has and I always will and I always will and we'll go to the sisters imperialism it's in a crisis it's at its weakest point right now and as it is so desperate to consolidate its power it will try to make slaves out of immigrants it will make slaves out of all of us it will deny you health care it will deny you housing it will deny you education 对 alla além 硬 厉 厉